Oiga, vamos rápido, porque entonces tenemos que cubrir todo. Santiago Nieto, ya ves de lo de la boda de ayer, que esta la... De fin de semana, sí. Sí, la Paola, este, la presentó su renuncia por haber ido en un avión privado. Entonces, de repente, empezó, sí, a filtrar, este, pues, toda la información del bodorrio, que el menú, que la foto, que la, este, que el cual les tocaron. Que el centro de mesa que se robó la tía. Sí, sí, sí. Oye, muy fífíes, ¿eh? Muy fífíes. Entonces, ya, después de preguntar al presidente, digo, es un escándalo. Pues ya, Santiago Nieto, ya está fuera de la UIF. Ya, después de este escándalo, lo va a sustituir Pablo Gómez, porque él renunció a la Unión de Inteligencia Financiera, pues, justamente por, este, el tema este del escándalo de su boda, de la escandalosa boda que tuvo con la consejera del INE. ¡Ah, es consejera del INE! Sí, sí, sí. En Guatemala, este fin de semana, o sea... Por eso fue el tuit de Salgado Macedonio. ¿Viste el tuit de Salgado Macedonio? Por eso, por eso. A eso se refería. O sea, le estaba echando bronca a Carla Humphrey. Sí, 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 sí. Literal, directo. Y, de hecho, uno de los rumores es que, pues, por eso está enemistado Nieto, o por eso no estaba tan, tan bien parado ahorita con López Obrador, porque, pues, anda con gente que, de repente, le lleva la contra. Ya sabes que a sus amigos. Pero eso es el amor, muchachos. Así es el amor, güey. ¿Viste cómo le contestó Carlita a San Luis Boy? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, claro. Ella le dijo, porque dice, la que me sacó, andale, se le regresó, feliz luna de miel. Y le dice a Carlita, le dice, pues, mi esposo va a estar desempleado un par de semanas, pero usted va a ser un violador, sí. No, 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 eso es el socio de machinita. Esa es falsa. No, es que... Es que Santiago... Carla casi le cantó, si nos dejan. Sí, lo que pasa es que Santiago... Ah, no, ya entendí. Sí, sí, sí. A él. A Santiago, sí, porque... Santiago. Santiago, en su cuenta de Twitter, anunció su renuncia así. Antes de que pudiera afectarse el proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionadas con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el presidente López Obrador. Mi amor para Carla Hombrecht. ¡Ay, papá! ¡Ay, pero! Si no me vas a quedar así, no quiero nada. No quiero Twitter. Eso es amar. Si no me vas a poner en Twitter que amas al presidente y a mí, a la parada. Me daba ya nuestra duración.